Tema de la votación, en este momento se están abriendo las urnas virtuales en www.saprisa.co.cr Sí tuvimos un problema de logística, sí dijimos ayer que hoy íbamos a hacer la votación y gracias a Dios sí se pudo hacer, sí se pudo cumplir con lo que se dijo ayer. Hoy en la mañana tuvimos un pequeño inconveniente de logística que tuvimos que detener en cierta forma la votación, pero dichosamente todos los beneficios que queremos con esta votación ya los vamos a poder obtener a la gente de afuera, el exterior puede votar, pensamos que va a ser mucha la afluencia de votantes, puede que se sature el sistema, entonces ya se tomaron todas las previsiones, entonces a partir de las 5 ya en la página www.saprisa.co.cr ya podemos arrancar nuevamente, no, arrancar o iniciar la votación por el tema de la mascota. ¿Cómo va? ¿Hay un trámite previo? ¿Es un inicio de cero? ¿Había algún conteo antes? No, no, sí tuvimos problema, entonces arrancamos de cero, hoy a las 5, arrancamos ya la votación, esperemos que todo el sapricista se pueda identificar con el tema y además de eso pueda también apoyarnos el día 17 acá contra Brumas. En Canal 7 hoy se me dijo que hubo una especie de veto de México a esta votación, ¿se puede confirmar, le puede desmentir esto? Sí, hay que desmentirlo, sí fue un problema de logística, que no se puede cambiar un veto tan rápido, o sea, sí fue un problema de logística interna, pensábamos que iba a durar entre uno o dos días, dichosamente se pudo solucionar y hoy a partir de las 5 ya inició la votación. ¿Y hasta el 18? Hasta una semana, ¿verdad? Estamos hablando de una semana, el día 18 cerramos las urnas. No es veto, ¿verdad? No es veto. No, no, no fue veto, fue un problema de logística, fue un problema de logística que dichosamente se solucionó en su momento. ¿Solo por la página se puede votar o el día miércoles en el partido va a haber un tipo de tiraja para que la gente pueda votar? Interesante la pregunta, se está valorando también ver cómo podemos empadronar, cómo podemos desarrollar con la entrada, puede ser. Se está pensando en ese tema para también que el valor de venir al estadio sea importante para el aficionado y que pueda ejercer su... ¿Habrá que registrarse o no? Sí, hay que registrarse, tiene que meter todos los datos. Ok.